En el departamento de Amambay, allí nuestro compañero Marciano Candia nos cuenta acerca de la detención de estas personas que serían miembros de una gavilla de motosaltantes. Marciano, buen día. Sí, buenos días Juan Carlos. Efectivamente, a temprana hora de esta mañana, agentes de diferentes reparticiones policiales, coordinados por la Dirección de Policía y de la División de Delitos Económicos, perdón, de División de Delitos, Investigación de Delitos, procedieron a la detención de seis personas. Estas personas son plenamente identificadas a través del circuito cerrado, de que cometían asalto a mano armada, tenían el poder de los mismos el revólver o la réplica, en este caso de un arma de fuego, pero que muchas veces es utilizada para perpetrar los robos de motocicleta, generalmente que en varios lugares quedaron grabados a través del circuito cerrado. Los detenidos son marcos allá a la 30 años, de la Quintena Díaz César de Sagadilla, Víctor Hugo Sánchez Serruco, Marcos Samuel Bobadilla Jara, Mario Andrés Acosta, y una mujer entre ellos, Cintia Noelia Gómez Aquino, al igual que Santiago Núñez y Lala. Son las personas que fueron detenidas en el circuito de esta mañana. Estas imágenes que vemos, pero es casi una acción suicida. Los asaltantes que a una motocicleta que va a una mayor velocidad incluso que la de ellos, le cortan el paso, provocan que caiga al motociclista para poder robarle la moto. Le echa, le echa prácticamente al suelo para poder alzarse con la motocicleta. Se cruza, le patea a la persona, es el modo operandi de los mismos. Generalmente utiliza el arma de fuego como el segundo circuito que estamos observando, en donde a una pareja lo asaltaron cuando estaba volviendo de su trabajo, de un lugar dependiendo de comidas. ¿Y cómo le pegan al tipo? ¿Cómo le pegan al hombre, digo? Sí, a sí mismo. Estaban con mucha violencia. Incluso esta mañana estábamos notando de que aparentemente estaban ebrios, pero así como están las cosas, estaban consumiendo otro tipo de droga un poco más fuerte como generalmente se dice en la feria policial Juan Carlos. Y además de robar motos, son motos saltantes, pero roba motos también. Además estarían relacionados con otro tipo de asaltos. Sí, señor. A sí mismo, el despojo callejero es la que generalmente realizan estas personas. Se encontró incluso la motocicleta utilizada, una motocicleta tipo granate de cobrador, de tipo cobrador, que es la que en varias ocasiones las víctimas denuncian el accionar de estas personas. Tres de ellos tienen orden de captura pendiente, mientras que los otros tienen antecedentes. Bien. A ver, tenemos entrevistas al respecto, Marcia, ¿no? Tenemos entrevistas con el subcomisario Walter Portillo, titular, en este caso, jefe de operaciones de investigación de delitos aquí de Pedro Juan Caballo. Adelante. Una gadilla que se dedicaba a asalto callejero en su mayoría motosecleta y descuidita también. Sí, así mismo, hoy en hora de la mañana comenzó el procedimiento de allanamiento con un resultado positivo. Tuvimos, tenemos tres personas con orden de captura y tres con antecedentes. Una persona de sexo femenino que tiene captura. También pudimos incautar dos motocicletas que presumiblemente serían las utilizadas para realizar el hecho punible. ¿Cuál es la identidad de estas personas, comisarios? El que tiene captura es Santiago Núñez Irala, el Víctor Hugo Sánchez y la señorita Cintia Gómez Aquino. Y los otros, Marco Ayala, Marcio y Marco Samuel, ahí ya tienen antecedentes. ¿Se recuperó, encontraron, bueno, la motocicleta que utilizaba, utilizada para perpetrar los hechos, sí encontraron, pero... Dos motocicletas que, según imágenes que tenemos ahora, de la comisión del hecho punible, reúnen todita las características, dos de ellas. ¿Se espera también la colaboración de la gente? Así mismo, así mismo. Vamos a estar derivando de esta la comisaría jurisdiccional y para poder comunicar al Ministerio Público.